Este es un video rápido, cuando hice el video de que hay adentro de un subwoofer de 700 dólares, mucha gente me pidió más detalles sobre la bocina y lo hice bastante rápido, la verdad me dio miedo desarmarlo y no es algo barato. Entonces voy a hacer este segundo video del mismo tema, donde les presento un poquito más de detalle sobre el subwoofer. Voy a compararlo con otros dos subwoofers, este es un Eminence DB10-350 y por lo que se ve aquí, la parte de abajo, el diámetro del motor es de 16 centímetros más o menos. Este es el subwoofer del SoundTouch 300, el diámetro es el mismo, este es el motor solamente, el imán. Y también tenemos el JBL, este es un JBL LCS1200 de 12 pulgadas, los otros subwoofers son de 10 pulgadas y el diámetro aquí como podemos ver es un poquito más pequeño, son 12 centímetros, a pesar de que es una bocina más grande. Aquí podemos verlas también, voy a darles ahorita las alturas. Este, el Eminence está hecho en Estados Unidos, todavía ha de ser muy viejo porque ahorita ya casi todo se produce en China. Aquí a un lado tenemos también el muy parecido subwoofer del SoundTouch 300, que es hecho en China. Estos usualmente los hacían en México, no sé si resultó mejor mandarlos a China. Y tenemos el JBL que también es hecho en China. Sí, entonces, de acuerdo a los tiempos que todo era hecho en Estados Unidos, pero también todo era mucho más caro. Veamos ahora una tabla comparativa de los tres. Aquí vamos a presentarles los tres subwoofers. Tenemos que el SoundTouch 300 es de aproximadamente 300 watts, esto basado en el amplificador. Ustedes saben que Bose nunca publica sus potencias. El amplificador que tiene el aparato es de 300 o 400 watts, entonces por eso asumimos que la bocina es de 400 watts, o 300, perdón. El Eminence DB10350 tiene una potencia de 350 watts y dicen las especificaciones que son 700 music program, no sé qué signifique eso. JBLLC es de 250 watts, dice de 22 a 200 watts y luego dice 250 peak. Bueno, la impedancia en el Bose es de 2 ohms, en el Eminence 16 ohms y en el JBL de 4 ohms. La impedancia es importante conocerla porque siempre me preguntan, puede usar una bocina de 15 pulgadas en un aparato de no sé cuánto, de 100 watts o 20 watts. El tamaño de la bocina no es tan importante como la impedancia. Muchos aparatos no soportan cargas muy pesadas. Por ejemplo, muchos estéreos de casa te manejan una impedancia entre 8 o 6 a 16 ohms. Pero un estéreo de carro por lo regular te soporta entre 2 y 4 ohms. A veces 8 ohms ya es muy pesado, 16 ni se diga, vas a quemar el aparato. Depende del fabricante, hay aparatos que sí se puede, hay aparatos que no. Pero tienes que ver el fabricante que te sugiere de impedancia para tu amplificador. Eso es lo importante, el tamaño de la bocina no es tan importante para el amplificador, sino la impedancia. Aparte, si la bocina es de muy pocos watts y tú metes en un amplificador de 100 watts una bocina de 20 watts, lo más probable es que la vas a reventar. Si tú tienes un amplificador de 20 watts y le metes una bocina de 300, muchos dicen que va a trabajar muy forzado el amplificador. No, no es así. Si el amplificador se va a forzar por los ohms que está cargando, no por los watts que sea la bocina. Si la bocina es de 300 y el amplificador es de 20, lo único que significa es que el amplificador no va a llenar del todo la bocina. Pero no significa que está trabajando al máximo. Además de que no siempre manejamos el máximo volumen en el amplificador. Es como si dijeras que estás diseñando el sistema para trabajar a su máxima potencia a las 24 horas del día. No, en realidad no es así. Y aunque así fuera, el amplificador no se va a cansar más por estar manejando una bocina de más potencia. Se va a cansar más por estar manejando una bocina de más impedancia. Eso es lo que debemos de vigilar en los ohms. Bueno, aclarado esto, pues tenemos también que el diámetro superior, esto lo puse en pulgadas. Porque en la mayoría de los países siempre se maneja en pulgadas el diámetro superior de la bocina. Entonces, VOC es de 10 pulgadas, Eminence es de 10 y JBL es de 12 pulgadas. El diámetro del motor, el imán, es de 16 centímetros en el VOC SoundTouch. En el Eminence es de 16 centímetros. En el JBL es de 12 centímetros. Es más pequeña la bocina. La altura de las bocinas es 14 centímetros en el SoundTouch, 12 centímetros en el Eminence y 14 centímetros en el JBL. Pero hay que tomar en cuenta que el JBL es 2 pulgadas más grande la bocina en el diámetro. Así que debería ir en proporción. El peso, el SoundTouch pesa unos 5 kilos. Está pesadísima esta bocina. El Eminence pesa solamente un gramo menos, al parecer. 4.9 kilos y el JBL pesa 2.5 kilos. El imán es muy, muy pequeño en comparación de las otras dos. El precio, pues no hay un precio de la bocina VOC como tal. El sistema completo con el cajón y el amplificador son 600 dólares. El Eminence nuevo sale, ahorita ya no lo encontré quien lo vendiera más que usado, pero sale alrededor de 107 dólares. Y el JBL cuesta unos 65 dólares. Cabe señalar también que el Eminence no es precisamente un subwoofer. Si nos vamos a la distinción por la suspensión. Tanto el VOC como el JBL tienen una suspensión de mayor excursión. Mientras que el Eminence es un poco menos la excursión porque está diseñado para instrumentos musicales y voz. No sé qué otros detalles les gustaría ver de ese subwoofer. Espero que ya no más para no volverlo a desarmar. Pero miren, traté de poner el Eminence en la caja del subwoofer VOC. Apenas cabe. Yo creo que sí se pudiera adaptar en un caso dado. También lo intenté con la bocina JBL, pero esa de plano no cabe la profundidad de la bocina. Como que la armadura es más ancha desde el principio, entonces no se entoca casi nada. Recuerden, esta es de 12 pulgadas y las otras dos son de 10 pulgadas. También aquí otros detalles. Pues aquí tenemos el amplificador del VOC. Alguien me preguntaba que si había fusibles en él y pues yo le decía que no. Esta es la placa del Wi-Fi. No, no usa Wi-Fi, usa RF. Pero en un estándar propio. Este es el amplificador. Este chip es un clase D. Les decía que soporta hasta 400 watts. Y pues sus capacitores y sus filtros. Si analizamos un poquito la placa, pues aquí tenemos que entra el voltaje por aquí. La corriente alterna. Se va a una fuente de poder conmutada. Se ha desfiltrado y es rebajado. Creo que está movido a 30 y menos 30 volts. No estoy seguro. Pero pues aquí vemos que están los relays de control y todo eso. Y unas bobinas para filtrado. Mucha gente se queja que VOC es demasiado caro. Sí, sí es caro. Pero la verdad no es como que pagaste mucho dinero y quedas decepcionado. Aquí ya viene el sonido, el voltaje al chip de sonido. Y como es un clase D, necesita unas bobinas a las salidas. Tenemos cuatro porque el chip está trabajando en modo puente. Y ya de ahí se va pues a la bocina. Quiero señalar también, me han preguntado si este se puede conectar por medio de un cable estéreo o algo así. En esta parte de aquí está la entrada, lo que viene de la salida de la barra de sonido que os estiman Touch. O no, son Touch 300. Entonces, se mete por aquí y pues llega este receptor estéreo. Pero no sé la verdad qué tipo de cable deba de irse. Aquí está la base. Ese cable, esa entrada de servicio, no sé para qué sea. El foco del status. Esto es lo que viene de la barra de sonido. Y parece ser que le puedes conectar otro, una salida de un amplificador, por ejemplo aquí. No lo he hecho, no he tenido la necesidad. Pero a lo mejor lo voy a intentar algún día. Y pues esto es todo el amplificador. Aquí les presento otra curiosidad. Este es el Sound Touch 30 que tiene un subwoofer muy curioso también. Tiene un sonido fenomenal a pesar de las bocinitas tan pequeñas que trae allí. Pero miren el subwoofer que porta también. Aquí lo tengo desarmado. Tiene esta placa de metal en frente. Que hace la forma del subwoofer y como que canaliza el sonido hacia estas rendijas. La suspensión se ve que es de bastante, bastante excursión. Vamos a verla de lado. Miren el imán es del mismo tamaño de la bocina. Son 4 pulgadas. Ahorita lo vamos a medir para que lo vean. Este es hecho en México. Bueno, dice ensamblado en México. Quien sabe dónde se han fabricado las partes. Y como podrán ver está muy pequeña la caja. Pero tiene un sonido muy, muy potente. Estas son las bocinas que les digo. Son como de una pulgada. Y aún así te llena todo a una habitación grande. Si lo manejas a la mitad del volumen. Un 75% del volumen suena bastante fuerte. Miren aquí está la bocina. Tiene una profundidad de 4 pulgadas también. 4 pulgadas de profundo. Casi, casi es un cubo. No, claro está redondo. Pero es 4 de profundidad. 4 de diámetro en el frente. Y 4 de diámetro en el motor. Aquí nos da un poquito más del 4, 5. Vamos a hacer otra comparación. Por ahí tengo unos subwoofers Bose. Pero de la rama vieja de los Acoustimax. Vamos a traernos una de las bocinas. Y vamos a medirla, a compararla con esta. Esta es la bocina de una Acoustimax Series 2. No sé qué. El subwoofer trae 3 de estas bocinas. Y como podrán ver, son muy similares en tamaño. Pero de nuevo, la suspensión de este tiene más excursión que la suspensión de la Acoustimax. Aparte que la caja del bajo es mucho, mucho más compleja. También el imán, como pueden ver, es más pequeño. No más que, acuérdense, el subwoofer Acoustimax trae 3 de estas bocinas. No solamente una. Pero creo que no todas suenan al mismo tiempo. Pero miren la diferencia en el imán. Y sí, vas a decir, lo que pasa es que el Soundtouch está cubierta para proteger de inductancia o magnetismo a sus alrededores. Pero aún removiendo eso, el imán queda de lo ancho del protector. Así que sí está bastante grande el motor. De nuevo, muchas gracias por ver mis videos. Estoy por alcanzar 10,000 suscriptores. Muchísimas gracias a todos. Este canal es para compartir y para que ustedes también me eduquen a mí. En los comentarios he recibido muchas muy buenas sugerencias y correcciones. Gracias por eso. Quiero postear más videos. Pero ahorita mi trabajo real me está demandando muchísimo. Tenemos algunas situaciones por lo del COVID y otras cosas. Y me demanda muchísimo en este momento. Pero esperemos cuando se calmen las cosas podamos publicar más seguido. Muchas gracias.